Desbocado e impulsivo, como de costumbre, el petardero Babi Echecopar arremetió con una brutal descarga de fruta surtida contra la expresidente Cristina Fernández en el marco del caso Santiago Maldonado, vistes. Y ni lento ni perezoso, don Jorge Rial le pegó en los dientes desde su portal de noticias, alimentando así un fuego cruzado entre ambos comunicadores que viene de larga data, doña. Ah, si estos dos se llevan como perro rabioso y gato con otitis, se llevan. Big Bang News, Echecopar no para de derrapar, CFK es culpable por Maldonado y otras barbaridades. El conductor no solo confirmó que el cuerpo encontrado pertenece al joven artesano, sino que además culpó directamente a los mapuches y a la expresidente por su eventual muerte. Escuchen, escuchen. La presidenta ayer, antes de ayer, oye, ¿y tú cómo estuvo con recién perdón? Ahora, en esa cosa tan populosa, dijo que este es un país de mierda. Y dijo que Macri era un estúpido. Ah, mira. Los responsables de la muerte de Maldonado, en primer lugar, son los encapuchados del sur, que se dice Mapuche. Y después todos los sinvergüenzas que se colgaron la foto y se cagaron en la tapa del piano en Maldonado. Creo que a los únicos que le conviene que aparezca hoy Maldonado es al gobierno, al ex gobierno de Kirchner. ¿Por qué decís eso? Yo creo que era la última carta de la violencia que hemos pasado 12 años, era la última carta de un juego macabro para ganar una elección. Así como Lilita pensaba que estaba vivo en Chile, yo pienso que Maldonado, lamentablemente, fue mucho más barato que una campaña publicitaria. Fue mucho más barato que un millón de afiches. Fue mucho más barato que el alquiler de Racing. Y la cosa no termina acá. Ustedes no hacen campaña con los vivos, hacen campaña con los muertos, porque los vivos los tienen ustedes al lado para que afanen. Babi Echecopar nos tiene acostumbrados a sus exabruptos radiales. Sin importar el tema a tratar, el conductor siempre dice lo que piensa, sin ningún tipo de filtro. Opino y todo lo que yo opino, mirá vos, el pasquín tuyo lo levanta. Realmente, el único paseador de gato que conozco, el único que derrapa saliendo con minas que son de lo peor. ¿Cómo pega? Cada vez que yo hablo, vos decís derrapaste, Babi. Pero la diferencia es que, Babi, lo que dice la gente lo sigue y vos seguís corriendo a traer a los hijos de Canegia. ¡Má que deche! La verdad que es muy tío, viejo, y andar haciendo ese periodismo berreta, berreta de cuatro pesos que haces vos. Muy poca plata. La comunidad entera del periodismo y todo, cuando vos hablás, vos decís, hay una bomba puesta en el obelisco, la gente a veces sienta al lado. ¡Buenísimo! No te cree nadie nada, nadie te cree nada, por más que me pegues con Viva News. Tú bichos por mí, ¿no? Tú bichos. Cada vez que vos me pegues, o saques, porque no tenés los huevos para cámara, lo decís por el pasquín. Cada vez que vos me pegues yo voy a contar algo tuyo. No, ahora nada, por respeto. Y después no me pongas, ¿eh? Que, eh, mirá, que mis hijos sufren, que este... No me vengan, o sea, no pongas de escudo a tus hijos, que yo también tengo hijos y no te bando. Así que dejá de poner que derrapé y escuchá lo que digo, a ver si aprendés un poco a hacer periodismo y dejá de hacer puterío. ¡Qué personalidad que tiene! Entre tanto, Alboroto, todo junto, queda más claro que el agua que Babi anda necesitando un cambio de filtro, Doña. Es más, necesita también que le revisen las pastillas de freno y que le agreguen un poquito de líquido refrigerante a su recalentado motor, ¿eh? Porque la actualidad no detiene su marcha y un servi no le vendría nada mal. Antes de que surja un nuevo tema espinoso para renovar el eterno desencuentro que mantiene con su escénico archienemigo real, ¿vió? No te cree nadie nada. Nadie te cree nada. Por más que me pegues con viva... Dios. Dios.